Pero una de las ventajas también de la hipnosis que me encanta a mí es que dejas de ir al psicólogo, dejas de ir al psiquiatra por mucho tiempo porque a veces son muchas sesiones para poder resolver algo y sobre todo no medicarte. El no medicarte, o sea, el dejar ese medicamento que te está ahí molestando que a la larga también puede traer consecuencias. Esa es una de las partes que a mí me encanta, lo que es la hipnosis clínica porque evitas todas esas cosas. O sea, es un salto rápido.